Bien, académicas y académicos, estudiantes, funcionarias, funcionarios, comunidad universitaria, amigas y amigos, muy buenos días. La Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile les da la más cordial bienvenida a esta solemne ceremonia de inauguración del año académico 2023 de nuestra facultad, que en esta ocasión nos reúne en el auditorio profesora Lucía Invernisi. Preside esta ceremonia el doctor Raúl Villarroel Soto, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Le acompañan también en el auditorio el profesor Sergio Carumán, director de la Escuela de Pregrado, el profesor Alan Martin, director de la Escuela de Postgrado, el profesor Kamal Kumsille también. Lo vemos entre el público, director del Centro de Estudios Árabes, profesor Eugenio Chaguán. Y también nos honran hoy con su presencia el decano de la Facultad de Ciencias, profesor Raúl Morales, y el decano de la Facultad de Artes, profesor Fernando Carrasco, a quienes agradecemos muy especialmente que nos acompañen hoy. Como una de las facultades fundadoras de la Universidad de Chile desde 1842 y hasta hoy, nuestra comunidad se reúne cada inicio de año solemnemente para inaugurar las actividades académicas de este ciclo que comienza. Es un acto académico donde se enlazan la tradición y la riqueza intelectual y patrimonial de esta institución de estudios superiores. Invitamos a este podio a la máxima autoridad de nuestra facultad, profesor Raúl Villarroel, para darnos la bienvenida. Muy buenos días. Decano Raúl Morales, de la Facultad de Ciencias, decano Fernando Carrasco, de la Facultad de Artes, profesores Sergio Carumán y profesor Alan Martín, directores de la Escuela de Pregrado y de Postgrado, respectivamente. Amigas, amigos, autoridades presentes, les doy la bienvenida a este acto de inauguración del año académico 2023 de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Es para mí un gran honor tener la oportunidad de ofrecer este saludo y dar inicio formal a un nuevo periodo de actividades académicas. Esta es la primera ceremonia inaugural que nos ha correspondido implementar como decanato y equipo directivo. Llevamos ya un tiempo a cargo de los destinos de esta casa y podría decirse que hemos comenzado progresivamente a familiarizarnos con las tareas y responsabilidades que decidimos asumir por el bien de nuestra comunidad. No obstante, igualmente podríamos agregar que en el trasiego cotidiano seguimos descubriendo dimensiones muy complejas de nuestro quehacer que aún nos faltan por conocer. El desafío parece interminable, el deber de enfrentarlo también. Como equipo nos anima el propósito de aportar a la construcción de una Facultad de Filosofía y Humanidades éticamente integrada, donde resulte decisiva la participación democrática de toda la comunidad, donde la posibilidad de expresión de sus integrantes nazca de prácticas efectivas de comunicación e interacción tanto formal como informal, definidas por un carácter auténticamente plural y tolerante. En el momento de inicio de nuestro compromiso, en julio del año anterior, señalé que consideraba fundamental para el futuro y el éxito de nuestra gestión que nos dispusiéramos a fortalecer un etos universitario fundado en el diálogo simétrico, el respeto mutuo, el reconocimiento recíproco, la cooperación desinteresada y la deliberación crítica. Estas son, a mi juicio, condiciones de posibilidad para que quienes integran la institución, sin que importe el estamento al cual pertenezcan, la posición jerárquica en la que se encuentren, el desempeño cotidiano que se les requiera o el compromiso personal que hayan asumido, puedan llegar a sentirse responsables de las decisiones e implicarse activamente en el logro de los objetivos comunes. Nos corresponde pensar de manera sustentable el diseño organizacional de la Facultad de Filosofía y Humanidades, donde la noción de sustentabilidad, además de referirse a la cuestión medioambiental, al medio material en el que se desenvuelve la existencia cotidiana y que debe ser preservado de la devastación o el deterioro, remita al mismo tiempo a la sustentabilidad laboral y la misma idea de preservación defina a las condiciones del trabajo en todas sus expresiones. Entendemos, y en ello estamos empeñados, que para lograrlo se requiere implementar políticas presupuestarias equilibradas y transparentes, basadas en un criterio de justicia, políticas que no sólo enuncien, sino que a la vez consagren un principio de equidad y permitan avanzar con todo el esfuerzo que ello implica, dadas nuestras severas limitaciones presupuestarias, hacia la superación de las situaciones de precarización laboral que se arrastran hasta nuestros días. Pero, asimismo, la sustentabilidad tiene que entenderse en el plano de la existencia subjetiva de las personas que integran nuestra comunidad. De tal manera, se requiere atención preferente por la preservación y el cuidado de las relaciones interpersonales, librándolas de toda expresión de discriminación y abuso, favoreciendo la generación y la observancia de marcos éticos o estructuras normativas que resguardan los derechos colectivos y aseguran las libertades individuales. De igual manera, podríamos ampliar el concepto de la sustentabilidad hacia su dimensión puramente académica. Y en este sentido, tal como lo hemos venido afirmando enfáticamente desde el primer día, en coincidencia con el informe de la Comisión Investigadora recientemente emanado de rectoría, creemos que la universidad pública sólo se hace sostenible cuando descansa sobre un soporte de defensa irrestricta de la libertad de pensamiento y la libre expresión de las ideas, aunque teniendo a la vista que ellas deben estar resguardadas siempre por la responsabilidad y el rigor metodológico con que seamos capaces de abordar nuestros compromisos y tareas académicas, tanto docentes como investigativas y de aproximación al medio social al que nos debemos. Lo he señalado en varias oportunidades anteriores. Estamos enfrentados al imperativo actual de la idea de excelencia y a las lógicas de la eficiencia. Los saberes humanísticos y las pedagogías hoy se ven conminados a exhibir rendimientos definidos a partir de indicadores y mediciones estandarizadas. Mucho se ha discutido en nuestro medio respecto de la impertinencia de tal marco de exigencias, porque se piensa que operaría como una verdadera camisa de fuerza para el ejercicio disciplinario, puesto que al insistir en la calidad tendería a hacerle perder de vista el valor y la proyección social a sus conocimientos. Resulta entonces imprescindible avanzar hacia una articulación virtuosa y nunca reductivista de ambos vectores. De hecho, estamos trabajando arduamente por posicionarnos en sintonía y diálogo con las transformaciones y avances producidos en los múltiples campos del saber de la actualidad, dotando a nuestro trabajo de la capacidad de responder a elevados estándares de exigencia, pero al mismo tiempo tratando de mantener la vocación e incrementar el compromiso con las implicancias sociales de nuestro quehacer. Las disciplinas que cultivamos se ven enfrentadas a una serie de nuevos requerimientos, tanto internos, derivados de sus propios objetos de estudio y metodologías para acercarse a la realidad, como externos, al ser exigidas de nuevas maneras por la sociedad a la que se deben y a la que piensan. En este último caso, advierto con optimismo que, pese a los escollos que nuestro trabajo intelectual ha debido enfrentar, igualmente la fuerza de los hechos ha permitido constatar el valor y la relevancia que tiene un tipo de reflexión como la que despliegan todas las humanidades, indagando en la profundidad el sentido de la experiencia humana y social, más allá de la pura racionalidad instrumental con la que hoy se ordena el mundo globalizado, más allá de la organización técnico, político o económica de los registros algorítmicos que definen al presente histórico. Sabemos que las transformaciones acaecidas en el estatuto del saber han redefinido la comprensión de los campos disciplinarios hasta hace poco separados entre sí al modo de compartimientos estancos y especializados. Nuevos modos de relación en el espacio del conocimiento, vinculaciones de naturaleza transversal e interdisciplinaria parecen estar dirigiendo los saberes hacia la producción de horizontes de trabajo intelectual mayormente colaborativos. Las humanidades no pueden sustraerse a tales transformaciones del presente y parecen estar siendo también desafiadas a generar perspectivas de exploración renovada para sus conocimientos, en un diálogo multi, inter y transdisciplinario que amplíe y enriquezca los límites hasta ahora conocidos de sus dominios específicos de conocimiento. Nuestra facultad puede jugar un papel significativo fomentando la revitalización de los saberes humanísticos integrados productivamente con otras disciplinas para seguir aportando ahora con nuevas miradas críticas a las necesidades de las sociedades del presente. Les invitamos a seguir adhiriendo comprometidamente a este proyecto institucional en procura de avanzar cada vez más hacia el logro efectivo de esa facultad de filosofía y humanidades en la que queremos pertenecer. Para finalizar, quisiera agregar, agradecer a todas las personas que se han sumado a este empeño y han contribuido generosa y desinteresadamente en el intento de materialización de estas aspiraciones y en la búsqueda de solución para las innumerables y variados problemas que en este corto tiempo hemos debido enfrentar, algunos de los cuales, como sabemos, han trascendido y han impactado muy fuertemente en la opinión pública en fecha muy reciente. Agradezco muy sentidamente la presencia del profesor José Luis Villacañas dándole realce a esta ceremonia pensando en su gran figura intelectual, a quien voy a dejar a continuación con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenos días. Agradecemos así las palabras del decano profesor Raúl Villarreal. Cada año es tradición convocar a esta ceremonia a intelectuales, académicas, académicos, investigadoras, investigadores a abrir la discusión y el diálogo respecto de problemáticas que cruzan nuestra sociedad. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la presencia del profesor José Luis Villacañas, académico español, filósofo político e historiador de la filosofía que nos ofrecerá la charla magistral sublime psíquico y educación estética contemporánea. Invitamos al profesor José Luis Villacañas a entregar su conferencia. Queridas amigas, queridos amigos, querido decano Raúl Villarreal, queridos decanos de la Facultad de Ciencias, querido... no me ha quedado bien claro... de Artes, querido decano de la Facultad de Artes, queridas profesoras, queridos profesores, alumnas, alumnos... para mí es un momento muy emocionante estar hoy acá. Un momento emocionante que ha aumentado su intensidad al escuchar las palabras de vuestro decano y reconocer un firme compromiso común con las instituciones públicas, con las instituciones humanísticas y con la inevitable resistencia a las formas de control estrictamente cuantitativo, de los rendimientos de nuestro trabajo. Podéis imaginar la significación de este acto para mí si recuerdo o explico que la Universidad de Chile, la Universidad Pública de Chile, era la única gran universidad latinoamericana que no había visitado nunca, no había recibido nunca una invitación de dirigirle la palabra a sus académicos y a sus estudiantes. Y, por supuesto, era la única gran Universidad de Chile que no había visitado. Yo creo que eso queda compensado, quizá de un modo excesivo, con el honor que se me hace hoy invitándome a la lección inaugural del curso. Y, por supuesto, podéis suponer de este modo la intensidad de mi gratitud al al profesor Villarroel por su invitación amable este día. Por supuesto, debo recordar aquí, dentro de los reconocimientos de gratitud a nuestro querido amigo Rodrigo Carmi, que efectivamente ayer nos invitó a estar en el Centro Shawan del Pensamiento Árabe. Y también, de modo muy especial, puesto que está en el origen de todo, la presencia y la gratitud por haberme propuesto formar parte de este proyecto MEC del Ministerio de Ciencia, que, aunque residido en Valparaíso, en la Universidad Católica de Valparaíso, y auspiciado por mi gran amigo Ricardo Espinoza, Lolas, pues me ha permitido lo que, sin ninguna duda, puedo llamar con plena convicción la experiencia intelectual más relevante de mi carrera. Lo que yo he podido conversar acá, discutir acá, el arco de personas que he conocido y los estímulos intelectuales que he recibido no tienen parangón con ningún otro momento de mi carrera, por su intensidad, por su extraordinaria fecundidad y productividad. Así que, espero, en este penúltimo acto mío en Chile, espero no decepcionar respecto del tema que hoy nos ocupa, que es un tema bastante transversal. Para situar el tema, podría todavía decir que, bueno, en cierto modo, se puede explicar que mi presencia en la Universidad de Chile no haya sido importante o no haya sido real, porque es verdad que mi obra es humilde y lateral. Yo he estudiado, fundamentalmente, el momento de la Ilustración, el momento de Kant, de Lessing, Mendelssohn, y es verdad que, posteriormente, he mantenido siempre una línea que podemos llamar lateral, separada, marginal, puede, respecto de lo que podemos considerar la vía regia de la filosofía contemporánea. Yo me vinculé pronto a los neocantianos, a ese grupo de filósofos, un grupo de filósofos raro, muy cercano a los avances de la ciencia, respetando el espíritu originario de Kant, que, sin embargo, ya hicieron la experiencia, la experiencia fundamental para el pensamiento contemporáneo, de haber recibido la obra de Hegel y la obra de Nietzsche. Y todos ellos respondieron, de alguna manera, a estos estímulos y a estas provocaciones, ciertamente, que significaban estas dos grandes obras, por no olvidar la obra de Marx. Podemos decir que esta noción de neocantianos fue muy amplia. Yo incluyo dentro de los neocantianos a Husserl. En realidad, en aquel tiempo, todo el mundo lo incluía. Pero esta corriente cristalizó, a mi modo de ver, en dos grandes autores, que fueron muy conscientes de que la honestidad intelectual, la honestidad filosófica, a finales del siglo XIX y principios del XX, pasaba, fundamentalmente, por discutir, integrar, respetar y contestar la obra de estos tres gigantes del siglo XIX, Hegel, Marx y Nietzsche. Y aquí coincidieron, a mi modo de ver, dos grandes autores, que son post-hegelianos, son post-nicheanos, post-marxistas, que fueron Freud y Max Weber. En el caso de Weber es explícito, solo hay honestidad intelectual, dijo con toda claridad, si nos hacemos eco de esas dos obras. En el caso de Freud es más distante, pero yo creo que el porvenir de una ilusión, el malestar en la cultura, sus análisis sobre la guerra, no solo mantienen un diálogo con Marx, sino que a través de Benjamin y Lucas, permitieron dotar de un sentido muy específico los planteamientos marxianos acerca del fetichismo de la mercancía y de dar lugar a otra comprensión. Yo creo que filosóficamente más impactante de los filósofos más básicos del marxismo. Esta corriente, por supuesto, que se despliega en muchos capilares, en otros filósofos que yo he frecuentado e integrado de algún modo en mi reflexión, como es Casira, como es Karl Leavitt, por supuesto, y algunos más. Plesna, me parece que es un autor de una relevancia excepcional, y todos ellos confluyeron en lo que me parece el gran filósofo alemán de la segunda mitad del siglo XX, que es Hans Blumenberg. Y mi camino, en cierto modo, se ha empedrado con estas experiencias del pensamiento. Weber, Freud, Plesner, Leavitt, Blumenberg. Y, por supuesto, con elementos que me han parecido que renovaban de manera importante la filosofía del marxismo, que es Antonio Granchi. El Antonio Granchi, que de forma increíblemente intensa en la cárcel, reconstruye la filosofía marxista repasando de manera muy crítica la filosofía de su maestro Croce y leyendo de un modo apasionado e intenso a Max Weber. Esta dimensión de Granchi, de lector de Weber, se la debemos a Juan Carlos Portantiero, un filósofo argentino que me parece que es una piedra angular en la recepción de Granchi, no solo en América Latina, sino en toda Europa. Bien, como es evidente, con estos materiales yo no podía sino trazar una elíptica muy lateral del pensamiento, de la vía regia del pensamiento contemporáneo, que pasa por el triunfo fundamental de Heidegger, por la recepción francesa de Heidegger, por la inspiración heideggeriana de la deconstrucción y, por supuesto, por todos los elementos de lo que se llama el pensamiento postfundacional. Ahora, soy de la opinión de que las autoridades filosóficas que emergen alrededor de mayo del 68, que son las autoridades de Foucault, de Deleuze, de Derrida, y que eran autoridades revolucionarias en su día, se han convertido en autoridades cosificadas y autoridades que han perdido el pulso creativo de su increíblemente rico pensamiento, al verterlo en una escolástica repetitiva, que tengo la impresión que ha constituido una cierta incapacidad de mantener vivo su espíritu profundamente rupturista. Creo que es tiempo de reflexionar sobre esa experiencia, al hilo de más de medio siglo, y de intentar, por supuesto, extraer las enseñanzas debidas, pero organizar algo que Dios solamente me permitiría decirlo, invocando a Hegel de nuevo, como una imagen del espíritu del tiempo, un destilado del espíritu del tiempo, algo que nos permita juzgar si la aventura real de la deconstrucción puede mantenerse, y sus consecuencias pueden mantenerse de manera ininterrumpida, y si todavía debemos insistir en ella cuando está todo ya deconstruido. Esto es, si la deconstrucción es una tarea infinita. Para mí, desde cierto punto de vista lo es, pero implica, ciertamente, deconstruir también las versiones no deconstruidas de la deconstrucción. Esto implica, también, dinamizar las recepciones inerciales mecanicistas de la propia deconstrucción. Es evidente que la filosofía, desde ese punto de vista, está dando un giro. Es un giro que ha sido iniciado por Roberto Espósito, de una manera, creo que valiente. Es un giro que ha sido anunciado por una voluntad de superar determinadas formas del pensamiento de Foucault, y en esta voluntad de usar herramientas laterales del curso fundamental de la filosofía, con la finalidad, con la exploración de si se puede ofrecer un giro al pensamiento actual, es el propósito, es la aspiración básica en la que yo deseo moverme. Y, por supuesto, lo que sabemos es que esos giros, en cierto modo, tienen que ver con acuñaciones conceptuales. La acuñación intelectual, la acuñación conceptual, la formación de conceptos, que es nuestra tarea, la tarea de filósofos, cuando se hace con rigor, con método, con capacidad de organizar geografías conceptuales, es lo único que nos permite ofrecer un pensamiento a la altura de un tiempo nuevo, como es el nuestro. Y, en cierto modo, creo que el concepto de sublime psíquico tiene que ver con eso. Tiene que ver con una acuñación conceptual, no encontrarán, creo, este concepto antes, tiene que ver con una acuñación conceptual que pretende insistir en esta necesidad de giro, que me parece necesaria para revitalizar un discurso filosófico que, como digo, lleva autoridades gastadas por más de medio siglo y que siguen operando en situaciones completamente diferentes a la situación que bloqueaba el mundo occidental en la víspera del 68. El mundo occidental en el sentido del mundo de la tradición filosófica, por supuesto. como es obvio, el concepto de sublime psíquico recrea una tradición, una vieja y larga tradición que procede de, como todo, de Platón, Aristóteles, los fundadores de nuestra cofradía, pero que tiene variaciones contemporáneas. Y yo deseo ofrecer una variación contemporánea, que creo que nos permite marcar una diferencia con lo que podemos llamar la teoría de lo sublime clásico, que se configura alrededor de Kant y Schiller, pero también que permite marcar diferencia alrededor de la teoría de lo sublime, que se configura en los años 70 aproximadamente alrededor de Lyotard, pero que en realidad Lyotard está recogiendo de una manera que podemos llamar más popular la gran construcción especulativa de Deleuze y de los grandes, sobre todo de Deleuze, los grandes filósofos franceses. Y yo desearía hacer un pequeño apunte dentro de lo que yo frecuento, que es una historia conceptual, un pequeño apunte de lo que podría ser un sublime psíquico contemporáneo, actual, más que contemporáneo, actual, porque actual significa ya no solidario de la estructura filosófica que emerge a partir de Deleuze. Y, en cierto modo, hay que recordar que, de manera convergente con la noción de lo sublime, siempre ha ido la noción de educación estética. Y educación estética también es un concepto que tiene la misma historia conceptual, acordaos, ¿no?, hasta qué punto las reflexiones de Rancière sobre Schiller tiene que ver con la educación estética. Y yo pretendo también ofrecer una variación de esto que puede ser una educación estética. ¿Qué características tiene la educación estética clásica? La educación estética tiene como problema fundamental, como sabéis, la emergencia de la filosofía kantiana, la emergencia de la filosofía moral y política kantiana. De lo que se trata es de cómo podemos abrir camino a seres humanos que estén en condiciones de cumplir la ley moral y de actuar políticamente de acuerdo con la ley moral. Esto es, de ejercer un republicanismo cívico capaz de configurar constituciones, capaces de configurar contratos básicos de la vida social, ¿no? Cuando España está hablando permanentemente de que su constitución no tiene una estructura compartida o cuando Chile embarca en un proceso constituyente, nos damos cuenta como, en cierto modo, en la medida en que queramos seguir siendo democracias, tenemos que estar inesorablemente en este horizonte que emerge de manera clara con Kant, ¿no? Y el propio Kant en la metafísica de las costumbres, porque ya ha leído las cartas de la educación estética de Sila, mantiene que tiene que existir algún modo, algún modo de lograr que el imperativo categórico, el contrato social básico, el reconocimiento de los derechos, de los iguales derechos, todo este aparato, podemos decir, práctico, tenemos que estar en considero de producir estrategias educativas que generen los seres humanos adecuados para ponerlas en práctica. ¿Por qué? Porque su problema era, esencialmente, que todo lo que podemos llamar de dimensión desiderativa, de dimensión sensible, dimensión de afectos, se supone que van en contra de este tipo de construcciones morales y políticas. Y la idea era dulcificar la sensibilidad, educar la sensibilidad, de tal manera que los seres humanos no tuvieran tanta resistencia, no pusieran tanta resistencia a enrolarse en prácticas morales y políticas adecuadas. Esta dulcificación de la sensibilidad implicaba, naturalmente, la creación de una sensibilidad compartida, de una sensibilidad ya social, sociable, de tal manera que permitiera un tránsito hacia la forma de vida verdadera, expresa, explícitamente sociable de la vida política y de la vida moral. Y esto se hacía mediante la educación estética. La educación estética permitía este tránsito, ¿por qué? Porque nos mostraba experiencias de contemplación de objetos, de objetos sensibles, que, sin embargo, nos producían placer, como un objeto del deseo más, pero un placer que era tanto más intenso cuanto más compartido era. que, por lo tanto, nos mostraba nuestra naturaleza social ya en la forma de sentir y que no teníamos, por lo tanto, que elaborar argumentos abstractos para convencernos de que somos seres sociables, puesto que somos seres sociables en la vida en que sentimos en común los objetos bellos. Este placer colectivo configuraba un sentido común que nos disponía a defender causas comunes. Formaba una comunidad vital, sensible, que te disponía a configurar una comunidad moral y política. Y esto es lo que generó la educación estética de la ilustración. Y Sheila, que era un filósofo, un médico, un hombre apasionado, se empeña en producir una educación estética a través del teatro. ¿Qué era hacer una educación estética a través del teatro? El teatro como templo de la producción de sociabilidad, como templo de la producción de goce común, como templo de la producción de vernos como una comunidad en un mismo espíritu, como diría Ricardo, en un nosotros, ¿no? Pero Schiller genera, con su propia obra, genera una experiencia estética que ya no puede entenderse como una aplicación de las ideas de Kant, sino que en la medida en que avanza en su propia investigación estética, en la medida en que avanza en su propia lógica autónoma de la creación artística, se da cuenta de que hay realidades que la estructura abstracta del argumento kantiano no ha descubierto. que la estructura moral kantiana, en cierto modo, queda débil frente a esa realidad. Y esto me parece que es el momento en que la literatura contemporánea se convierte en algo propio, autónomo, porque es un medio de conocimiento específico y un aporte de estructuras antropológicas por sí misma. No como una mera aplicación de otras ideas, sino como una forma de conocimiento en sí misma. Y lo que genera el arte de Schiller es recogido por un lector impresionantemente agudo, expresamente lector de poetas y expresamente reconocedor de que los poetas a veces van por delante de la ciencia en sus investigaciones. Y ese lector fue Froggis, de tal manera que podemos decir que el psicoanálisis debe acuñaciones fundamentales a la obra de Schiller. Acuñaciones fundamentales. El ejemplo más claro está en una obrita que se llama Don Carlos Príncipe de España. No quiero hacerlo muy largo. Don Carlos Príncipe de España, donde en un momento determinado el inquisidor, el gran inquisidor, que es verdaderamente, Foucault no lo vio, pero el gran inquisidor de Schiller, que es un inquisidor muy histórico, es el gran panóptico, es el primer panóptico de la modernidad. Y en un momento determinado, cuando el gran inquisidor está descubriendo una conspiración para eliminar a Felipe II, se autodeclara como omnisciente, lo ve todo, lo sabe todo, y expresa esto, que luego Freud lo va a hacer su divisa fundamental. Recuerda que donde estaba ello, debo estar yo, dice el gran inquisidor. El psicoanálisis es estrictamente esto. Lo vengo a decir para que vean ustedes que efectivamente la lectura que hace Freud de Schiller es espectacular. Y en realidad, lo que descubre el arte de Schiller, el arte dramático de Schiller, y lo que nos permite mostrar la especificidad de la animalidad humana, es que somos animales trágicos. Y la explicación de que somos animales trágicos, de que somos animales que podemos malearnos, que podemos autodestruirnos, que podemos suicidarnos de una manera acelerada, y además que podemos generar la muerte a nuestro paso de un modo completamente insensible, el descubrimiento de esto, que va mucho más allá del imperativo categórico, porque nos muestra una estructura antropológica más básica, es el descubrimiento de la pulsión de muerte. Podemos decir que Freud debe a Schiller el descubrimiento de la pulsión de muerte. Esto es, que ser animales trágicos no es un accidente, no es un azar, sino una lógica. Y que la pulsión de muerte no es algo que se dispara en algunos de manera no se sabe cómo, sino que es una estructura psíquica, que por lo tanto tiene que ser conocida desde un punto de vista profundamente antropológico. Yo creo que la filosofía contemporánea ha sufrido un enorme descarrío y un enorme error al interpretar de una manera indebida la pulsión de muerte. Porque lo que hay en la base de la filosofía de Heidegger es una incomprensión de la pulsión de muerte. El ser para la muerte heideggeriano es una incomprensión profunda de lo que es la pulsión de muerte. Y es una completa ignorancia de lo que Freud establece que es la pulsión de muerte. Y esto ha descarriado la filosofía contemporánea en la medida en que la pulsión de muerte se ha visto como electivamente afín al ser. A algo que tiene una estructura completamente sádica respecto de los entes. A algo que impide completamente cualquier tipo de catesis, investidura libidinal, eros o cualquier tipo de amor por los entes. Porque la pulsión de muerte presiona de una manera nihilista en relación con todos los entes. Pero Freud no establece la pasión de muerte de este modo. Porque Freud establece la pasión de muerte porque era un científico y porque dice que no puede haber nada que escape a la segunda ley de la termodinámica. Punto. Y la vida puede ser un rodeo por la segunda ley de la termodinámica pero no la viola. De tal modo que la vida inexorablemente goza de irreversibilidad. Y por lo tanto sigue su camino a la muerte. Su camino. Pero en la medida en que la vida tiene que hacer camino, tiene que basarse fundamentalmente en la pulsión de eros. El heideggeriano que era Marcuse, porque en el fondo era un heideggeriano, entendió que esas dos pulsiones eran dos cosas diferentes. Y regresa de su maestro Heidegger diciendo no, la pulsión de muerte de Tánatos no, eros. Pero eros sirve a Tánatos. Esto es, eros permite que la pulsión de muerte haga su camino. Y lo que permite, fundamentalmente, es que el camino hacia el cumplimiento de la entropía, como diría Schrodinger, a través de una neguentropía, a través de una postergación permanente de la entropía, o una postergación tanto como sea posible de la entropía, solamente puede hacerse si hay eros. Por lo tanto, el ser para la muerte, realmente, desde el punto de vista freudiano, es el ser para la vida. Es el ser que busca hacer que la vida sea tan larga como sea posible. Hacer que la ley de la entropía se cumpla en el organismo tan lentamente como se pueda. Y esto significa, es la ley del eros, que la vida se fije realmente a sus objetos. Por eso eros no tiene un objeto como tal. Eros no tiene un objeto definido. Freud es muy listo en relación con esto. Por eso el ser humano no tiene progreso, no hay nada como el progreso. No hay nada como que los objetos de eros estén en condiciones de enlazarse. No, se mantienen tanto como tú mantengas la energía de la vida. Y por lo tanto se mantienen de un modo que puede ser potencialmente inmortal. Potencialmente inmortal. Porque la vida lo que quiere es seguir su camino tan lentamente como sea posible. Aristóteles ya dijo, el ideal es envejecer lentamente y sin dolor. Esto es realmente la pulsión de muerte. Esta pulsión, esta interpretación de la muerte como una aceleración, como un caminar hacia la muerte, por supuesto que fue bastante evidente para los soldados que regresaban de 1918. Y por supuesto que fue bastante evidente cuando todas las pulsiones sádicas y masoquistas se dispararon a partir de 1933. Pero la enseñanza de Freud lo que muestra realmente es que las pulsiones sádicas y masoquistas revelan una mala administración de la pulsión de muerte. Una administración desordenada de la pulsión de muerte. Y por lo tanto revelan lo que el propio Freud sabía, una neurosis sino psicosis colectiva. Este Heidegger es el que efectivamente tiene una importancia decisiva en la deconstrucción. Si nosotros vamos a identidad y diferencia de Heidegger y vamos a los textos de la lógica de la diferencia de Deleuze, encontramos que hay una similitud que es la propia del comentario respecto de la fuente. Y esta es la base de la estructura de la diferencia ontológica. Y por eso la grandeza de Derrida reside en que cuando al final del animal que sigo siendo o que estoy siguiendo, el animal que estoy siendo, siendo, siguiendo, cuando descubre que en el fondo la diferencia ontológica es la última expresión de la diferencia antropológica. Y que la diferencia antropológica reside efectivamente en que el animal humano es una diferencia radical estructural porque es el animal que se abre al ser. Pero en último extremo, el animal que se abre al ser como tal ser es el animal que efectivamente es el animal trágico. El animal que aspira a comportarse de una manera indiferente. Hay un tipo de psicosis específica que es la indiferencia respecto de la positividad de las cosas. Que es lo que está en la base de la lógica de la diferencia. Porque la lógica de la diferencia lo que significa es que más diferencia porque ninguna de ellas me importa realmente. Esto es lo que significó sublime para Lyotard. Cuando Lyotard dice lo sublime es, en último extremo, en el arte, aquello que se niega positivamente a ser bello. ¿Qué está diciendo? Está impugnando, por supuesto, toda la forma clásica de la educación estética que se había basado en lo bello para vincularse a lo sublime como una potencia antiforma. Lo sublime es aquel arte que se niega a poder cristalizar en forma. Y que por lo tanto nos muestra la obra, la obra de arte en lo que podría ser un estatus nascendi que internamente se niega a su propia perfección. Fue la literatura lo que inspiró esta posición específica de lo sublime. Y fue la literatura de dos grandes referencias, que son las dos grandes referencias de Deleuze. Uno, el Kafka que dice yo ya reconozco en mí una resistencia incluso al acto de nacer. Lo mismo que dice Kafka de sí mismo, yo incluso no quería nacer, incluso yo quería resistirme al parto, incluso yo no quería entrar en la vida. Porque la vida sí, parece que somos hombres, pero luego nos convertimos en cucarachas. No, 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 no quería nacer. Es analógica a la noción sublime de la obra de arte, que dice no, no quiero nacer, no quiero formarme, quiero mantenerme todavía en el estado de virtualidad, en el estado de potencialidad. Y, por supuesto, la otra gran referencia es Barleby, que dice preferiría no hacerlo, ¿no? No, preferiría no hacerlo. Querido Rodrigo Carmin, en cierto modo, Agamben vive de esto. Agamben vive de esto. Preferiría no hacerlo. Vive de... Regresemos, ¿no?, a una potencia que se mantiene en la estructura de potencia. Porque no quiere dar el paso al acto, ¿no? Porque no. Pero esto es una forma, es una forma aristotélica, si se quiere, una forma aristotélica de la diferencia ontológica. Que no es averroísta. Que no es averroísta. O sea, lo diga Agamben, activa y por pasiva. Porque averroes es reconocido por el hecho de la necesidad de la creación. Esto es. El problema de averroes fue que el mundo era necesario. Era necesario y no el acto libérrimo de una voluntad creadora. ¿No? Exacto. Por eso, por eso, por eso, Agamben no puede entender a Spinoza. Porque no puede entender cómo la natura naturante es inevitablemente natura naturata. Porque no puede detenerse en la potencia. Bueno, las implicaciones políticas de todo esto, las sabemos, no vamos a recordarlas aquí. Pero, por supuesto, configuran la estructura del pensamiento contemporáneo. Que, en el fondo, parte de algo, de una carencia fundamental que es una, y esto lo ha visto muy bien expósito de nuevo, de una teoría de la vida. De una teoría de la vida. La vida no puede quedarse en potencia. La vida tiene que pasar al acto. ¿Por qué? Porque la vida es extraordinariamente improbable. No, lo sabemos. La vida es extraordinariamente improbable. Pero una vez que fue, aumenta continuamente su probabilidad. Entonces, es imposible hacer regresar la vida a la mera potencia. Y de tener su inclinación inexorable a repetirse. Una teoría antropológica adecuada que integre la noción de pulsión de muerte de un modo adecuado. Que integre lo que conocemos de la vida y que integre lo que conocemos del ser humano. Y no nos cerremos a un modelo que, en el fondo, solo es accesible desde la fantasía de la literatura. Obligaría, ciertamente, en mi opinión, al reconocimiento del sublime psíquico. ¿Por qué? Porque, en el fondo, el sublime psíquico es el objeto adecuado de la pulsión de muerte. Podemos definirlo así. Es el objeto adecuado de la pulsión de muerte. Y esto significa que es el objeto adecuado que bloquea la dimensión inexorable que implica una mala administración de la pulsión de muerte. El sadismo y el masoquismo. El sublime psíquico bloquea esas dos opciones porque vincula la energía específica del organismo, que Freud llamaba el ello, pero que, en el fondo, es la energía específica del organismo, la vincula a un objeto interno que hace que no tengamos que gastar una energía reprimida, represada, violentamente insatisfactoria en dañar o en ser dañados. Porque cuando la pulsión de muerte encuentra su objeto, su objeto está, ciertamente, en condiciones de mantener un camino permanentemente vinculado a objetos reales y, por lo tanto, permanentemente vinculado a la estabilidad de un deseo real. Y, como sabemos, la estabilidad de un deseo que encuentra un objeto permite este equilibrio que no tiene por qué ni aceptar el sufrimiento ni producirlo. Ahora, ¿por qué esto es así? ¿Qué tipo de objeto es este? Porque, evidentemente, no entendemos nada de lo que es el objeto de la pulsión si creemos que el objeto de la pulsión está identificado para realizar la pulsión. Este es el error. El objeto de la pulsión es justo lo que impide, el objeto verdadero de la pulsión es justo lo que impide que la pulsión se realice. Porque la pulsión lo que quiere es eternizarse y, si se realiza, se acaba. La pulsión lo que quiere es que su objeto no se realice. Por eso la pulsión de muerte sirve a la vida. Porque el objeto de la pulsión de muerte no es morir. El objeto de la pulsión de muerte es justo aquello que no pueda ser realizado. para que la pulsión siga viva, para que la energía real del organismo se mantenga funcionando. Y este objeto no es un ente, pero tampoco es el ser. No es un ente, porque un ente forma parte del camino de la vida, pero tampoco es el ser que no tiene ninguna relación con entes y que no está en condiciones de vincularse al ente. Es un objeto, pero es un objeto infinito. Yo creo que este es el gran descubrimiento de la modernidad. El hecho de que existen objetos infinitos. Por supuesto, esto lo sabe la matemática. Copérnico, cuando Copérnico tiene que reconocer que la Tierra no es el centro, al final asume clarísimamente la comprensión de que si eso es así, entonces el universo es prácticamente infinito. Por eso el verdadero copernicano, el verdadero copernicano europeo es Bruno, porque es Bruno el que asume ya definitivamente que el universo es infinito. Pero es Bruno el verdadero averroísta, porque es Bruno el que dice que el universo es un efecto necesario de la causa infinita. Es un efecto necesario de la causa necesaria. y agota en su efecto a la causa. Es una natura naturata que agota la natura natura. Y por eso, cuando Jacobi denuncia a los espinosistas, denuncia a Kant y denuncia a Goethe y denuncia a Lessing como espinosista, en el fondo dice que todos esos son brunianos. Pero dice más, todos esos proceden de la vieja filosofía averroísta en su variación evidentemente judía. El objeto de la pulsión no es el objeto que cumple la pulsión, sino el objeto que permanentemente mantiene viva la pulsión. Y eso solamente puede ser un objeto infinito. ¿Por qué? Porque el objeto infinito es el que permite variaciones infinitas. Esto es, es el objeto, Supanqui lo ha dicho muy bien, es el objeto que es infinitamente diferente de sí mismo. ¿Qué significa esto? Voy acabando, señor decano. Lo que significa realmente es que no es un objeto natural. No es un objeto natural. Es un objeto podemos llamar cultural. Es un objeto que en último extremo solo existe, solo existe si un aparato psíquico lo incluye, lo encarna, lo asume, lo acoge. Por eso hablo de sublime psíquico. Porque no hablo de un sublime que lo acoge el Estado y genera un gran monumento sublime o una... No hablo de nada que tenga que ver con esta construcción de espacios públicos sublimes. Aquellos que han ido por delante en la construcción de este concepto de sublime psíquico, una vez más, Weber, Freud, han mostrado que la pretensión fundamental de este concepto es que no esté en condiciones de producir sublime público. Porque el espacio de lo sublime público es el espacio del totalitarismo. Es el espacio de la compacidad. es el espacio de la gestalt. Esto es, de una forma pública a la que todos los psiquismos se adhieren de un modo masivo. Esto no es el sublime psíquico. El sublime psíquico, como le sucede al caballero de la fe de Kierkegaard, se hace de uno en uno. Se tiene que incorporar de uno en uno y afecta a la singularidad específica de nuestro psiquismo. pero el sublime psíquico no es en modo alguno algo a lo que se ascribe uno por un proceso solicista de sublimación. Esto es importante. Aquí Freud se ha entendido mal porque la noción de sublimación no es en modo alguno un proceso arbitrario por el cual yo me engaño a mí mismo respecto de mis ilusiones. En modo alguno es esto. El proceso de sublimación es un proceso objetivo. No se pueden sublimar objetos que no son infinitos. Si se sublima un objeto finito tenemos un fetiche no un sublime psíquico. Pero si tenemos un fetiche lo que tenemos entonces es una mercancía y lo que tenemos entonces es una incapacidad de administrar la pulsión de muerte mediante las mercancías y cuando no estamos en condiciones de administrar la pulsión de muerte a través de mercancías lo que tenemos es un consumo compulsivo y lo que tenemos en nuestro capitalismo es eso realmente una mala administración de la pulsión de muerte en la medida en que genera sujetos que están en condiciones de ser sádicos fundamentalmente y masoquistas pero atención cuando se acabe el sadismo del maltrato a la mercancía que es lo propio de nuestra estructura de consumo cuando el sadismo que se dirige hacia las mercancías lo vemos cotidianamente cuando esto no produzca goce veremos aflorar a los sádicos que solo se sienten bien maltratando seres vivos esto debemos recordarlo porque está íntimamente vinculado con aquello que decía Adorno de que quien no quiera hablar de capitalismo no debería hablar de fascismo porque en el fondo se trata de una misma universalización de las pulsiones sádicas y esto es lo que quizá debiera tener su propia educación una educación estética que efectivamente nos mostrará la dimensión común de los sublimes psíquicos no la dimensión pública la dimensión común significa que los sublimes psíquicos solo prenden el ánimo y en el psiquismo de cada uno de nosotros cuando comparte estructuras comunitarias cuando forma con ella estructuras comunitarias esto es muy importante y lo ve Weber al mostrar que tienen que ser estructuras comunitarias en el pianísimo de las relaciones de persona a persona concluyo concluyo con un ejemplo que quizás sea en este caso lo más interesante somos universitarios somos cada uno de nosotros somos universitarios como decía el decano en su alocución tenemos responsabilidades porque tenemos un objeto infinito nuestro objeto infinito es la realidad y nuestro etos es conocer esa realidad conocer sus infinitas variaciones y conocerla de tal manera que en el pianísimo de las relaciones personales de uno a uno de profesor estudiante profesora estudiante estemos en condiciones de sentir el sublime psíquico de pertenecer a esa obra común de conocer la realidad y esto es lo que permite entender que si queremos saber si estamos en disposición de tener un sublime psíquico tenemos que hegelianamente nishianamente beberianamente saber si esto produce pasión en nosotros porque la experiencia psíquica de lo sublime psíquico es la leidenschaft leidenschaft en el sentido fuerte de que es un objeto un objeto infinito un objeto sentido en común el que nos afecta nos produce pasión nos produce esa receptividad que es la pasionalidad y creo que tenemos que disponer de una educación estética para identificar eso sublime psíquico porque creo que esto nos permite integrar la gran aspiración última de la deconstrucción que es que eso no cristalice en una obra coactiva autoritaria total y compacta porque en el fondo será praxis pura vida pura gracias agradecemos así al profesor José Luis Villacañas y esta charla magistral que acaba de ofrecernos en esta inauguración de año académico 2023 y también agradecemos la presencia de cada una y cada una de ustedes este es un acto solemne vamos a darle cierre por lo tanto les invito a ponerse de pie para que entonemos el himno de la Universidad de Chile de la Universidad 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 Bajo el blanco la gente es cantante, que levanta la ciencia y la paz. Regresamos la vez de estudiante, diventé a la universidad. Muchas gracias, iniciamos entonces nuestro año académico 2023 y les invitamos a compartir un café a la salida del auditorio. Buenos días.